Hoy juega el ciclón, sopla, sopla ciclón Hoy juega el ciclón Siguiendote, desde que nací soy del ciclón Sé por la distancia que nos puedas separar Vaya donde vaya voy con vos Ciclón, tú eres mi locura, no puedo parar Y cada domingo me enamoro más Por estos colores doy la vida entera Oh, vamos Marta Elena, vamos a ganar Este año en la vuelta queremos dar Pa' que Santa Marta no va a estar de fiesta Ah, dale Hoy se nos ponemos todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Porque las ruedas yo las debo adentro Ponga huevos, vayan al puerto para ser tu imperio Estar el coro se va del marzalero Y porque tal el topo lo meteo Tengo una vida a tu lado, soportando de él Desde que nací soy del ciclón Sé por la distancia que nos puedas separar Vaya donde vaya voy con vos Si Si